Y esto es el estilo de la nueva dimensión musical, el grupo JMB Una palomita yo encontré, estaba solita, se miraba triste, un poco enferma, un poco herida Le di de comer y le juré yo sus heridas, no me importó nada, yo quería verla bonita Como oí la palomita Pero una mañana al despertar la palomita, levantó su héroe y me tuvo una grande herida Solo algunas letras me dejó en una cartita, espero me comprenda por dejarte esta perita Me gustó ya, mi gorrio vino y me llevó Y voló, y voló se fue Se marchó la palomita Cumbia, cumbia Una palomita yo encontré, estaba solita Se miraba triste, un poco enferma, un poco herida Le di de comer y le curé yo sus heridas No me importó nada, yo quería verla bonita Como es la palomita Pero una mañana despertar la palomita Levanto suelo y me dejó una granderita Solo algunas letras me dejó en una cartita Espero me comprendan por dejarte esta penita Pero ya mi gorro vino y me llevó Y voló, y voló, se fue 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 Se marchó la palomita en el norte